Hola, muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí en FIFA 16 Como podéis ver aquí, estamos aquí, bueno, como veis han sacado los Totti, han sacado a Neuer Han sacado a Sergio Ramos, han sacado a Thiago Silva, han sacado a Dani Alves y han sacado a Marcelo He abierto ya un sobre, pero no ha tocado nada, ha tocado a Rojo del United, o sea, una mierda macho Y ahora estamos aquí para jugar un footdraft, a ver si sale en un footdraft No sé si aparece en Totti o en los footdrafts, pero aún así no he subido ninguno Y si os mola, pues os podéis dar un like y subiré más Así que nada, vamos a pagar 300 FIFA Points y vamos a ver Formaciones, vamos a ver, ¿qué formaciones salen? Vamos a elegir, podemos elegir una con muchas defensas, a ver si pueden salir Básicamente, bueno, aquí son 3 defensas centrales, igual elegimos con defensas Con los mayores defensas, necesitamos también con extremos Bueno, es que aquí extremos no hay muchos Pero claro, cuantos más defensas mejor porque es para que no salgan Totis Así que, no sé, es que con extremos pues puede salir algo más tocho Pero venga, vamos a elegir la que tiene más defensas A ver si nos salen los Totti, así que vamos allá O sea, capitán Oh Vale, nos sale Gareth Bale Y nos sale Leo Messi Pues a Messi lo he probado, yo que sé, bueno, no lo he probado así en Ultimate Team Pero lo he probado en el Barça, no sé si será igual en Ultimate Team Pero venga, vamos a probar a Gareth Bale Que me lo nos ha puesto de carrilero Bueno, vamos a empezar por el portero A ver si sale Neuer If Y digo Neuer Vale, no Ha salido Puta mierda ha salido, la verdad Vamos a elegir A Mandanda de momento, pero En la mierda Bueno, vamos a elegir defensa central Oh Vale, a Pepe o a Vardra Pues Corren igual Regate lo tiene un poco más Vardra De físico un poco más Pepe Vamos a elegir a Vardra Vale Otro defensa En la mierda Vale, vamos a elegir a este Vamos a elegir BBVA Otro Joder A ver A ver A ver Mira, este daría Compe Porque es francés Vamos a elegir a Mangala Lateral derecho Ojo Son muy buenos defensas Pero no ha salido Toti Elegimos a Jordi Alba No nos da Compe Pues ponemos a Bartra Y podría dar Compe Pero claro Bueno, sí, sí Ponemos a un francés También daría Compe Vale, pues entonces Bueno, a Labano Podemos elegir a Marcelo O a Jordi Alba Bueno, o sea Jordi Alba Que corre más Marcelo también es buen defensa Pero Jordi Alba Ponemos aquí a A Bartra Y ponemos aquí Vale, así Nos daría 50 de Química Vale MC Uff Aunque lo claro Es una liga muy rara Aquí no daría nada Aquí no daría nada Da igual Da igual que lo elijamos Da igual que lo elijamos Vamos a elegir el héroe Que me hace ilusión Pero Si lo podemos cambiar Mejor, la verdad A Gabi Pero Que es de la BBVA Pero vamos MC Bueno, Rakitic No está mal Vale Delanteros Oh, muy buenos Los delanteros Eh No Elegimos a Benzema Una pena Que no haya salido Yo que sé El El Elif Pero bueno Está bastante bien Venga Karim Benzema Segundo delantero Uff Madre mía Se vino Madre mía Lewandowski Media 90 Eh Uff Hostia Y ahí con el Bale Chaval Lewandowski Ahí En el centro Quitamos a Valeri Aunque no de química Agua Meillan También Vamos a elegir A Lewandowski Sin duda Y ahí con el Gareth Bale Chaval Bueno, lo ponemos aquí Y ponemos aquí Joder, daría menos 3 Pero de momento Bueno Ya veremos Qué hacemos con la química Portero suplente Oh, Peter Check Peter Check Se vino Se vino Peter Check No sé No nos bajaría química Pues perfecto No nos bajaría química Vale Pues Peter Check O sea, sí o sí A ver Aquí da igual Vamos a elegir a Yo que sé A Montoya Que corre Bueno, este corre más Pero bueno Montoya Porque es español Ah, bueno Fíjate Tenemos aquí A este de lateral O sea, tenemos que cambiarle Pero ya Lateral derecho Bueno, subirá la química Mira, dos No, no Vale Oh, aquí sale Tocho Oh Toti Vamos Vamos Toti, Toti, Toti Daniel Vestoti Lol Lol, 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 lol Daniel Vestoti Se vino Se vino Daniel Vestoti Se vino Se vino Daniel Vestoti Por favor Madre mía Se vino Daniel Vestoti Un like por ese Daniel Vestoti Que lo vamos a probar Pero vamos In Vamos Inso facto Madre mía Daniel Vestoti Se vino Se vino La gran liada Madre mía Equipazo Siguiente Vale, la mierda Vamos a elegir a Granero Uff Hombre, daría más química, ¿no? Ya veremos Igual ponemos a Lewandowski De banquillo Es que, claro Si no Vale Madre mía Se vino Un like Por favor Por ese Daniel Vestoti Increíble Unas ganas de probarlo Increíble Vale, aquí Realmente da igual Vamos a elegir a A William Ah, bueno, mira Daría a Compe A ver si sube química No, nos la baja Daría a Compe con Daniel Vestoti Pero No Ah, vale Oh, se vino Neymar Qué rica Neymar No es el más alto El más alto es media 91 Pero aún así se vino Neymar Buah, nos bajó un montón la química Pero es que es Neymar Bueno, ya lo pensamos Ya lo pensamos Oh, Jeremy Mathieu Bueno A ver Si subiría la química Aquí más 4 daría Y aquí más 3 Pues más 4 Vale, perfecto Reservas Vale Alexis Sánchez No daría mucha química Lateral izquierdo Tenemos bien a Jordi Alba ahí Douglas Costa No sé qué tal Compearía Y Lucas Aquí bueno No daría mucha Compe Vamos a elegir Alexis Porque tampoco da mucha Compe Está muy bien La BBVA No nos ha salido Pues Alexis Aquí da igual Vamos a elegir a Torres Pero En la mierda de momento Los 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 defensas Y digo Los reservas Perdón Vamos a elegir a Ferreira Carrasco Igual Nos daría mejor ¿No? Menos 4 nos daría A ver Seguimos Buah, se vino A Daniel Bestotti Qué épico Venga Ah, bueno Podemos elegir a Kovacic O Zouma ¿Qué tal iría Zouma? Es de la Premier Pero claro Es Es francés También daría Compe con Mathieu Y tampoco daría Compe con Bartra Zouma parece más bueno Así que vamos a elegirle O Kovacic Bueno Kovacic por Gabi No sé Es que es el último Claro No sé Cual pondríamos Kovacic por Gabi Es que corre más Kovacic Bueno pues venga Ponemos a Kovacic Que con ese defensa Yo creo que Nos damos bastados La verdad Está bastante bien Vale Dejemos a Kovacic A ver si nos sube la química O algo No, nos baja Ah, una putada Macho Aquí da igual Pues Tiene más ritmo Kovacic Y bueno Tiene Bueno no A ver Bueno tiene más regate Pero de tiro Tiene mejor granero Bueno pues entonces Se queda granero Ponemos ya Volvemos a Kovacic En el banquillo Por Montoya Que Están Daniel Bessi Madre mía Un like por ese Daniel Bessi Chavales Un like por favor Un like chavales Y tenemos a Lewandowski Medio 90 Y tenemos a Neymar De medio 89 O sea Equipazo Chavales Wow Lewandowski Es que nos bajaría un montón La química Pero van a salir Sí o sí O sea Ponemos a Neymar Por Gaby Y Lewandowski Por Por Montoya Creo que este es Montoya No Bueno granero Que me he confundido Y Y finiquita Bueno tenemos aquí A Alexis Sánchez Que por un apuro Lo podemos poner Y chavales O sea Un like por este pedazo Daniel Bessi O sea Fijaos Buah Increíble 93 de ritmo 99 de regate 99 de defensa 82 de físico 88 de pasos O sea Está chetadísimo Increíble Este lateral Y lo vamos a probar Sí o sí O sea Increíble El food draft Pero No lo vamos a probar ahora No Dejamos este equipazo Cuando vamos a elegir Entrenador A ver Esto daría 97 97 98 Daría aquí Química 100 Daría aquí Vale pues Elegimos a este Química 100 Nos da Increíble Increíble Valoración de equipo 885 Increíble Si queréis que juegue Con esta plantilla Dar vuestro like Si llegamos a los 3 likes Pues jugamos Jugamos yo que sé Dos partidos Lo que dé tiempo Y jugamos con esta pedazo Plantilla Con Daniel Bessif Que como veis Está chetadísimo Y Podemos probarle Y será increíble Probar este pedazo Jugador Así que nada Darle un buen like Para jugar con este equipazo Y nada Hasta la próxima Chavales No 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 No